Te conocí, todo otro vídeo ha cambiado Cuando yo a ti te vi, juro me siento enamorado No puedo olvidar, eso, eso es tuyo Eso que me estás hablando, sabe bien Me mata el orgullo, pero no te voy a olvidar No te voy a olvidar aunque pasen mil años Sabes baby que yo te extraño Me acuerdo cuando estábamos los dos, yo no te engaño Te acuerdas nuestros besos dentro de nuestro baño Cuando íbamos abrazados a la cama Tú decías que me amabas y yo te respondía Diciéndote lo mismo que sabía A ti te amaba, te daba todo y más te quería Nunca pensé que te podía perder Es mi culpa y me voy a joder Y discúlpame, pido perdón, no sé qué voy a hacer Otra vez voy a enloquecer Si ya no te tengo, ya no me aguanto tantas noches Pensando en nosotros, dando besos dentro del coche Cuando tú me hablabas y me besabas Me tocabas rimas en tu boca Yo cantaba y tú me abrazabas nuevamente Para que sepas que yo soy tu maleante Mamita sabe que yo soy tu cantante Te improviso, lo hago todo en el momento Pero no importa lo que digan por ti, es que lo intento Si tú no estás aquí, las flores se marchitan No sé qué pasa, la verdad, la vida es cortita La vida es corta, juro que no me voy a amargar Pero sin ti no es vida, la vida contigo quiero estar Para que sepas que te amo tanto Que ni imagina, te jura mami, la verdad Este autoestima se me sube, se me baja No sé qué hacer, por eso contigo mami Quiero enloquecer Me tienes loco de coco Pensándote poco a poco Te digo que me sofoco Cada vez que fumo poco Yo fumo poco Te digo la verdad y lo admito Pero no confundas un fumón con un drogadicto Son dos cosas diferentes Y yo te quiero Por eso mamita contigo Quiero estar